¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta para Concepto del Litoral y Fénix, Buenos Aires. ¿Qué tal? Quería consultarte, bueno, estaba mirando ahí algunos de los números con respecto a, ya que tanta ansiedad había por lo que va a ser la semana, los bonos en los mercados, bueno, algunos entienden que no hay una respuesta a este plan de monetización que planteó el gobierno. Pero más allá de eso, 56% de votos sacó Javier Milei y bueno, estuvo hablando justamente porque se cumple el aniversario del fallecimiento de Perón, Cristina Fernández de Kirchner, y hablaba de esto del superávit. Y más allá de que no haya dicho, quería que ampliaras un poco o explicitaras porque comentaba que el único que piensa que el déficit fiscal es un problema es el Presidente Milei y algunos empresarios que lo aplauden. Cristina Fernández de Kirchner. Y que el verdadero problema, dice ella, y entender de otros analistas que ha criticado el propio Presidente, es la falta de dólares que se ha abierto el RIGI pero que no va a ingresar supuestamente para entender de ellos ningún dólar, y que justamente Caputo venía a cumplir esa función y que bueno, por ahora no se está cumpliendo. ¿Cuál es la mirada que tiene el Gobierno Nacional al respecto? Bueno, a ver, nosotros respetamos por supuesto la opinión de todos los ciudadanos. En el caso de la doctora Fernández, tal vez nos llama más la atención porque haga un comentario de esa naturaleza, porque efectivamente, más allá de que su compañero político y su compañero de la vida, el doctor Néstor Carlos Kirchner, hacía hincapié en lo importante del equilibrio fiscal y de que las cuentas estén ordenadas, llama la atención efectivamente este comentario porque, bueno, repito, fue su compañero de vida, y de hecho yo lo mencioné, lo cité en alguna conferencia hace algunos días atrás, así que es llamativo que a pesar del desastre monetario que dejaron, llama la atención que todavía haya que explicar la importancia del equilibrio de las cuentas públicas, vos lo definiste como superávit fiscal, y no, hay que aclararle a la doctora Fernández que no, que efectivamente no solo le importa al presidente, le importa a todos los argentinos porque la decadencia argentina en parte está dada por la pérdida persistente del poder adquisitivo de la moneda que ocurre desde el 6 de enero del 2002 cuando se deroga la ley de convertibilidad y se le da la máquina de hacer billetes a los políticos y terminamos en lo que ocurrió a través de estos 20 años y que lo vemos hoy con los niveles de inflación que venimos sosteniendo. Le recuerdo a la doctora que en su gobierno, donde ella era vicepresidente, la inflación fue del 211% en el último año que acumuló más de 1.000% de inflación durante los 4 años. También diciendo que emitir no traía inflación y que en definitiva el déficit, no sé qué cosas decían sobre el déficit, bueno acá estamos, en este gran desastre monetario que nos han dejado, que estamos corrigiendo por supuesto, pero que parte incluso del 50% de pobres que han dejado en el país es por responsabilidades de la política que dice estas pavadas del superávit fiscal no es relevante. Así que más allá de ser reiterativo en los conceptos, bueno me gustaría saber qué pasa cuando ella no gasta más de lo que le ingresa, gana 15 millones de pesos en jubilación, me gustaría saber qué le pasa si todos los meses empieza a gastar 20, bueno todos los meses va a quedar debiendo 5, el tema es que ella no tiene la máquina de hacer billetes, entonces indefectiblemente va a estar en un problema peor. Así que, digamos, me parece que explicar el sentido común a un personaje del tamaño político que ha tenido en su momento la doctora Kirchner y que ha tenido asumando los destinos de la patria, causa también cierta pena, porque es entender lo elemental, lo fundamental y lo obvio, pero bueno, no importa, en definitiva no importa lo que ella crea, lo que sí importa es lo que nosotros creemos y nosotros creemos que las cuentas públicas se tienen que sostener de manera equilibrada, no vamos a gastar más de lo que tenemos, nuestro objetivo es reducir impuestos, no subirlos y nuestro objetivo es terminar con la inflación, no aumentarla y nuestro objetivo es efectivamente hacer un Estado chico y no un Estado de un tamaño de un elefante que lo único que hizo fue multiplicar pobres, multiplicar asistencialismo con intermediarios que le hicieron mucho daño a los que menos tienen y en definitiva hay que explicarle a la doctora Fernández de Kirchner que la inflación probablemente a ella no le pegue porque tiene mecanismos para defenderse, a vos Peralta o a mí tal vez tengamos mecanismos para defendernos, pero al que menos tiene es al primero que le corroe el plato de comida de todos los días, así que cuando uno habla de superávit fiscal o de equilibrio de las cuentas públicas, estás hablando de inflación, cuando hablas de inflación hablas de pérdida de poder adquisitivo y cuando hablas de esa cadena de elementos, lo que estás hablando en definitiva es de cómo el que primero y más pierde es el que menos tiene, así que cuando hablas de defender a los pobres, con algunos conceptos hay que tener cuidado porque esos conceptos le han hecho mucho daño a los más vulnerables y a los que más pierden.